He empezado a transmitir para escuchar como se escucha Claro Oh, creo que ahí estamos No sé si se ve pegado o no Oh, me veo Creo que nos vemos bien Ya, muy bien Entonces el tema está que yo tengo que bajarme la resolución Yo Dice que tú detuviste mi video ¿Detuve tu video? Sí ¿Cómo hice eso? No tengo idea, no puedo poner mi video Oh, espera, ya No ¿Cómo hice eso? No hice nada No, dice que yo no tengo permitida ahora Debe ser que no tengo permitido prender mi cámara A ver, arreglemos esto ¿Cómo se te ocurre poner el sumo en inglés? ¿Cómo se te ocurre poner el sumo en inglés? Es que... En temas de seguridad ¿Ahora? No Qué extraño, hermano, a ver Lo que me dicen Enable waiting room High profile pictures Permitir a los participantes Start video ¿Y ahora? A ver Sí Ahí sí Ahí sí, mucho mejor Bueno, estamos en vivo por YouTube ahora Y creo que nos vemos bien Por lo que veo A ver, pegamos Sí Nos vemos bien ¿Se escuchará bien? Dame un segundo Voy a probar Sí Nos escuchamos bien Muy bien Y eso Ya tenemos espectadores Oh, dos personitas Sabremos nosotros No soy yo Yo, al menos yo no Te aseguro que no soy yo Ya, yo estoy Yo soy uno Ahí tenemos un espectador Ya, tenemos una personita maravillosa Criaturita del señor Que nos está viviendo Y A pesar de que este horario No es el típico En el que solemos grabar Claro Pero Ah Bueno, ya Hay que aprovechar Hay que disfrutar Y hay que Hay que dar gracias Por lo que estamos aquí Exactamente Eh Espera ¿Dónde rayos dejé mi libro? Oh, no Dame un segundo Bueno, ahí está Ya quiero tener mi libro a mano Para Le Resaltar algunas cosas Que en realidad no sé qué tanto resaltar Este fue Fácilmente Este ha sido el podcast En que he hecho menos anotaciones ¿En serio? Sí, porque Es que Oria Ya lo veremos cuando Cuando revisemos Este relato Pero Lang lo metí un poco chato Chuta Es que Es que Es que siempre es lo mismo con él Siempre Siempre lo mismo con Langland Ya sé que Ya sé que tu personaje Se va a hacer malo O se va a hacer un monstruo De algún modo Claro Eso Eso Toda la obra de Langland Se basa en eso Ya, pero ya Ya sé que voy a guardar Todas mis quejas para Para el podcast Así que Eso Este es el backstage De comentarios sin contexto Lo que están escuchando ustedes ahora No va a estar En En la grabación de Spotify Ni en plataformas de podcast Sino que es contenido exclusivo Para las personas que nos ven Desde YouTube Y ven la grabación de YouTube Claro Así que Si quieres puedes empezar la música Y cuando Empiece la música Yo le doy a grabar a estos Espera ¿Tú conoces? ¿Qué pasó? ¿No te dejo hablar? ¿No lo puedo creer? A ver Ah Ok Ok Menos mal Menos mal que ¿Y ahora? Ya, bueno, sí Es que quería ver No tengo idea Desautorizaste todo Fuiste autoritario Dejaste No me dejaste Ni una cosa Entonces es que Te voy a Dar todos los permisos posibles Te voy a Dar todos los permisos posibles Ahora Ok, te espero Ahora Ok, te espero Ahora Ok, te espero Este es el backstage De comentar sin contexto Estamos Ya Se está Se está Se está Se está escuchando bien Parece Se está Se está Se está traspapelando Sí, se está traspapelando Porque Espérate Me voy a meter ¿Pusiste el video? Sí Hola Te estoy hablando Te estoy hablando Soy Soy un hombre Que habla Eso es toda mi gracia Eso es todo mi encanto Un día Un día me quedaré Mudo Y hasta ahí Llegó mi fama Claramente Me voy a meter Un poco más Ya Ya Entonces Pon la música Oye Recuerda Recuerda las marcas textuales Para Para tener la música Empezamos pues Es para apagar la música Ah ya Ya Y cuando digo Pasamos a la despedida Bueno Pasamos a la despedida Y ahí Ponemos la música de nuevo Ya No te estoy transmitiendo A ti ¿Crees que te transmite El sonido también a ti? En la música? ¿Ya? Sí Ya Creo que eso Te termino Y eso ¿Estás listo? Ya Debole Espérate Se está yendo Se está yendo Un poco mal Parece Se están cayendo En la FPS Yo te veo bien No, no, no La transmisión Lo sé Estoy viendo la transmisión ahora ¿Se puso lento? No, no La veo bien Bueno Así que Vamos a darle Espera Frase para iniciar ¿Cómo inicio este programa? Hola a todo el mundo Estos comentarios Sin contexto Ok, ya Lo tengo listo Así que A la cuenta de tres Voy a empezar a grabar Y empezará este maravilloso Y bendito Y sensual podcast ¿Listo? Debole Uno Espera Como aviso Cuando yo Cuando yo haga Como las marcas textuales Para detener la música Esperaré Esperaré hasta que tú Detengas la música Y ahí volveré a hablar Para dar paso a lo siguiente ¿Vale? Ya Estoy poniendo aquí La transmisión Para poder ver los comentarios Porque nos han comentado recién ¿Nos comentaron? Sí ¿O qué nos comentaron? A mí todavía no me aparece Don Alan Marcel ¿Ah? ¿Qué dice? Saludos Se escucha bien Desapareció el eco Ah Muchas gracias Gracias Alan Él es el El chico de Del podcast Live Anime Bo Un podcast boliviano Dedicado al mundo del anime En el que él Con sus amigos Se sientan A diseccionar Los animes de temporada De actualidad Y ese tipo de cosas Muy bien Pues bien Voy a Empezar A la cuenta de tres Empezamos a grabar Para Spotify Y empieza Como formalmente Este capítulo del podcast A la one A la two A la one Two Three Hola a todo el mundo Estos comentarios Sin contexto El programa Donde los monstruos No son ninguna sorpresa Pues bien Diciembre ya Diciembre Desde diciembre Venimos hablando De Josh Langelland En este programa Uy ya estamos en baño Ya Ha pasado Ha pasado bastante tiempo Pero es que A nosotros nos gusta Tú sabes Ir intercalando episodios Para no hablar Siempre de lo mismo Y no nos aturar Lo mismo que estamos haciendo Con los caballeros del sudiaco Y lo mismo que Estamos haciendo también Con Esta película de Kubrick Que dentro de poco Tendremos que hablar De la secuela De 2001 Odisea en el espacio Pero Bueno Cruzaremos ese puente Cuando sea el momento Langelland Es de esos autores Que no son tan reconocidos Que no tienen Un lugar de prestigio Necesariamente En la historia De la literatura francesa Y después de haberlo leído Durante tantos meses Yo Creo que tiene sentido Y tienen toda la razón Bueno Ya llegaremos a eso El día de hoy Vamos a hablar De su relato La ronda del diablo Presente en su libro Robot Pensantes El penúltimo Relato Presente en Su libro Y que Bueno Es uno de los Por lo tanto El penúltimo Capítulo que Dedicaremos Le dedicaremos A este libro Justamente Ha sido Un camino largo Tumultuoso Lleno de fisuras Pero Bueno Aquí estamos Nosotros llevamos Esto hasta el final Exacto Y si les parece Que exageramos Con los capítulos Dedicados a Josh Langelland Esperen Esperen a que hagamos Los 19 capítulos Que tengo planeado Hacer sobre los Caballeros del Zodíaco Es que ocurre Que Caballeros del Zodíaco Se enseña Tiene mucho material Muchas series Muchas películas Entonces para Abarcarlo todo Hice el cálculo Debemos hacer 19 capítulos Y solo llevamos Dos O sea Que Mínimo Para todo este año Si Si O sea Claramente Iremos Intercalando Con otros episodios Para que La cosa No sea tan Agobiante Claro Pero bueno Javier Mi experto En ciencia ficción Cine Y esas cosas Mi experto Tonrad Y a mi comodín ¿Cómo estás? Aquí estamos Una vez más Con Langelland Con Langelland Aquí ¿Te acuerdas Ese que hoy Tiene los Simpsons Ese Ese especial Del horror En el que Bart Se convierte Como en amo Del universo Y hace que Krusty Que Krusty Haga Su programa Para siempre Ya Si Y después Está Krusty Todo hecho bolsa Diciendo Hola chicos Este es El día 36 De transmisión Ininterrumpida Del programa De Krusty Ininterrumpida Así Así me siento Con Langelland Hermano Me siento Ok Honestamente Este es el relato Que menos me ha gustado De Langelland Hasta ahora Tal vez es porque Tal vez es porque Me tiene agobiado Tal vez es porque Lo hemos revisado Muchas veces ya Pero No sé Me pasó eso Me pasó que No me gustó tanto Y no No encontré No le encontré Tantas lecturas Ni tantas cosas Interesantes Que decirle Que decir sobre él De hecho Estoy ahora rellenando Para que esto sea un podcast Y no solo una nota periodística Pero Lo cierto es que realmente Así como No tengo tantas Tantas cosas que decir Sobre este relato Pero no sé Cómo lo pasaste tú Leyéndolo La verdad es que Fue una lectura Bastante rápida Así que Fue un poquito más De lo mismo ¿Cierto? Un poquito más de lo mismo Sí Así que Estamos aquí para cumplir Nuestro compromiso con ustedes Con los mecenas Que fueron los mecenas Quienes eligieron este Este libro En primer lugar Y bueno Considerando Que esto fue Pedido por los mecenas Entonces yo le voy a poner Todo el corazón Todo el cariño Aún para criticarlo De mala manera O sea Aún para criticarlo Va a ser con todo el cariño Con todo el amor Con que hacemos las cosas Así que en Comitéro sin contexto Exactamente Javier ¿Cómo te sientes para grabar hoy? Excelente Excelente ¿Cierto? Hay que darle Porque hay que subir Hay que subirnos el ánimo Porque queda poquito Y hay que Hay que ponerle el pecho a las balas Y sobrevivir Y salir de esto Exactamente Exactamente Bueno Él es Javier Yo soy Rodrigo Estos comentarios sin contexto Empezamos pues Bien La ronda Del diablo Tú Javier Leíste Leíste este Este relato recién recién Así que Sí Está muy fresco Está muy fresco ¿Me puedes decir de qué va? Ya El protagonista Bueno Ya está dicho Esto va a tener mucho spoiler Del relato Así que Ah, sí, sí, sí Sí, hay que decirlo Este relato O sea, este podcast Este programa de comentarios sin contexto Va a considerar que ustedes Auditores Ya vieron Leyeron Sería imbécil Estamos Estamos acostumbrados a hablar de cine Sí, estamos acostumbrados a hablar de cine Sí Leyeron Este podcast va a considerar Que ustedes ya leyeron La ronda del diablo El relato de Josh Langeland Que pueden encontrar En ebook Y en plataformas Legales De lectura Que estoy seguro Que ustedes Lo leyeron legalmente Exactamente Así que Está además de decir Que este Este podcast Tendrá spoilers Sobre el relato de Josh Langeland La ronda del diablo Si quieren seguirnos escuchando A pesar de eso Pues está en su derecho No los vamos a detener Y no somos la policía Del conocimiento Para impedirles A ustedes Camaradas Contertulios Y auditores De comentarios Sin contexto Que Bueno No se escuchen Porque somos parlanchines Y nos gusta conversar Ahora sí Javier Mi amigo Mi hermano Mi partner ¿De qué va? ¿De qué va la ronda del diablo? Muy bien Esto se centra En la historia De un hombre Que En un principio Se encuentra solo No se sabe muy bien Qué pasa Y Que se encuentra En una gitana Esta gitana Por eso se le hace Un trato Para vender su alma Por la vida De En específico Su perro Esto lo vamos a analizar Un poquito más De su perro Porque murió A causa de que Afectaba la salud De su esposa La cual también muere Muy trágico Pero él estaba Más apenado Por la muerte De su perro Tom Su esposa Se llamaba Angela Y el protagonista Se llama John Y el protagonista Se llama John Eso se entera Uno después Como que al principio Es solo un hombre ¿Ya? Incluso El primer nombre Que sabemos Es sobre Tom Porque hablas de Tom Y Tom Y por qué Tom Y qué onda Tom Entonces Muy bien Terminado este trato Que él cree Que esto es un juego Nomás porque Él no cree En que vendió Su alma Ni nada de eso Vuelve al lugar Donde él se encontraba Hospedeando Porque Bueno A causa de la muerte Él quiso salir De su entorno Y al entrar en su pieza Se encuentra Con Tom Vivo No lo puede creer Porque Tom Está muerto Y con su esposa Angela También viva Lo cual menos Puede creer Porque él la vio muerta Esto le parece Una locura Encuentra Evidencia De que en realidad Ella debería estar muerta Porque guardó El acta de defunción De su esposa Entre los papeles Que tenía Y claramente Eran meses Antes Y ya está Eran oficiales Seguían existiendo Pero ella estaba ahí Y su perro Muy bien Esto es como No sé qué género Se puede asumir Aquí como que Aceptan Los hechos Sabronatural Rodrigo Ahí tú me puedes decir Como con naturalidad Es que Creo que aquí hay un Bueno Lo que pasa Con los géneros Y lo que pasa Con realidad El arte Es que los géneros Están ahí como una formalidad Para darle sentido Y para darle Cierta coherencia A nuestros discursos De análisis Claro Pero lo cierto Es que En la realidad Cuando uno sale De los ejemplos Que te enseñan En el sistema educativo Los géneros Son una cosa Bien maleable Ok Josh Lang El terror El terror Como género literario Generalmente Se inscribe dentro Del género De la fantasía No quiero decir Sí Fantasía Fantasía No en el sentido De que En el sentido De que el mundo Es un mundo fantástico Estas categorías Que nos enseñan En los colegios De los tipos de mundo Que el mundo fantástico Es un mundo En el que No sé Ocurren cosas Son naturales Pero no se acepta Lo maravilloso Es el mundo En el que Hay cosas naturales Y se acepta Como parte del mundo Asumiendo que Todavía creyésemos En estas categorías Tan arcaicas Y formales De lo que es La literatura Y lo que son Los géneros literarios Este caería Dentro de esta Este tipo de relatos Ahora bien El género De los cuales Langelard es maestro Y es Referente Es la ciencia ficción Por un lado De hecho Ya hablamos de la ciencia ficción En su primer relato Los robots pensantes Creo que es el único relato Que directamente Habla de ciencia ficción No, no Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto De ciencia ficción Pero todo el resto Hasta ahora Parecen ser relatos de terror En tanto Hay un Hecho sobrenatural Que cambia las reglas Del juego Y que lleva A los personajes A su inminente caída Exactamente Ahora bien Lo importante A la hora de Hablar de la hora De Langelard En general Es considerar Que lo sobrenatural De algún modo Se encuentra Subvertido Y se encuentra Subyugado A las necesidades De el hombre De la posguerra No sé si te pasó Que este relato Te recordó mucho Al tigre recalcitrante Sí Era calzado La verdad es que Era muy calzado Porque en el tigre Recalcitrante Había un personaje Que Lograba comunicarse O leer La mente del tigre Y empezaba A buscar la forma A pesar de que Era un hecho Sobornatural O más bien Fuera de la cotidianidad O fuera de lo común Lo primero que hizo El protagonista Fue tratar de buscar Según El valor utilitario Exacto De poder Comunicarse Con los animales Por lo tanto La sorpresa Como momento Dentro del Del relato No se explora Tanto Como si lo hace La exploración De la búsqueda Del hombre De la posguerra Por el valor utilitario De estos nuevos poderes Lo que habla De la Esta sutil No, no es Para nada sutil Crítica a estas alturas Esta crítica Esta crítica Que hace George Langeland Con respecto a la mentalidad Del francés De la posguerra Que aboca Todos sus esfuerzos O situar sus ideas En función De sus valores utilitarios Para la guerra Y para Allí a nivel bélico Muy bien Me preguntaste por el contexto Y me extendí demasiado No se preocupe Era importante Destacarlo Porque este es el punto clave De toda la historia En realidad Muy bien Posteriormente Posteriormente A este suceso Sobrenatural Que no tiene Ninguna Explicación Lógica Más que Para él Que haya vendido Su alma A esta gitana En específico Él pensaba Que le había vendido Al alma Al diablo Él vive Su naturalidad En este nuevo Contexto Vive con su perro Además Extrañaba mucho A su perro Así que le entrega Mucho cariño Pero A sabiendas Del comportamiento Que tuvo antes Durante su relación Con su esposa Por ejemplo Entonces Tomó actitudes Distintas Y En un suceso Que sucede No sé Si al día siguiente Atemporal Estando ahí Su esposa Va con su perro Afuera Porque supuestamente La cuidaba mucho Y ella vuelve Aterrorizada Porque su perro Había caído Por un acantilado Muy bien Él Sin importar Más la esposa En realidad Lo que le importaba Era su perro Él amaba mucho A su perro Incluso se lo dijo A su esposa Como que En la relación Antes No se lo decía Y ahora Como que Dijo A todo el mundo Fuera Él ama a su perro Y se lo declaró A su esposa Así como Te amo más A mi perro Que a ti Y así Él fue A la búsqueda De su perro Y el perro Estaba muerto Muy bien Él Ofuscado Por supuesto Enfrentó A su esposa Y a la hora De que ella Le confiesa De que En realidad Así mató A su perro Él la tira Por el mismo Cantilado Y mata A su esposa Frente a mucha gente Que Claramente Iban a declarar Que él era El asesino De esa mujer Porque no sabían Que era su esposa O no Al volver al hotel Ahí sucedió Una cosa extraña Porque Como que El dueño Del hotel Quiere ayudarlo Diciéndole No Hagamos la esposa Porque era el amante Porque es imposible Que la esposa Esté viva Y si tú dices Que tú mataste Alguien que ya está muerto Te van a considerar Un loco Ahí Una cosa extraña Y se hace un salto temporal Al año y medio después En el que se relata Que se mata A un inglés Dentro de una cárcel Y que El pastor Y los guardias Están despidiendo A un pastor Que Tenía que Normalmente Cuando se guillotina A alguien Esto es Es como Se le enfrasca Con un Con un Con un pastor O no No me acuerdo Si con un pastor O un cura No me acuerdo Ahora muy bien En el relato Cuando sale Este cura O pastor Al frente Está Al frente De la calle De la cárcel Está la gitana Y con el cual Con la cual El pastor habla Y le dice Que Le pregunta Sobre este Este hombre Que me había muerto Y ella Como Así como No Él le dice Pero Yo lo bauticé Y él dice Tramposo Y se va Y aquí está La cosa Interesante Porque El relato Termina Donde narra Que en el espacio Donde estaba La gitana Estaba Era un día lluvioso Pero justo ahí No había nada de lluvia Y habían cenizas De un En el piso Lo que podía pasarse Y él mismo Lo pone L'Angela Como que no podía Podía haber dicho Y cenizas Y nada Pero él se va Un poquito más Y te dice Cenizas que pudieran Pasar por un papel Quemado Casi como que Diciéndote El contrato Se quemó Entonces Bueno L'Angela Siempre ahí Diciendo cosas Demás Que en realidad Eran bastante obvias Y termina en eso Al final Era La gitana Era el diablo En conclusión Y eso es Más que nada De historias La verdad es que Es como Más de lo mismo Que hemos enfrentado Una vez más En el final Lo que todos Esperábamos Pasa Entonces Y al final Al final John Fue Más tramposo Que el diablo Al final John De algún modo Hasta cierto punto Se sale con la suya Porque No No paga Con la condenación Infernal Por sus actos Solo paga A nivel Civil Es ejecutado Pero Su arma No es Su arma No es Esquivada por el diablo Aquí Recién puedo ver El chat Aquí Alan Marcel Nos dice Saludos Se escucha bien Si desapareció el eco Muchas gracias hermano Gracias por estar ahí Siempre presente Y ponte un parche Nos dice Hola Hola Gracias por estar aquí Este es de esos podcast Que habla de De uno De uno de estos autores Que nadie conoce Así que Es lógico que llegue Que llegue poca gente Así que Gracias a las personas Que llegan Porque significa que Llegan por nuestro encanto Y no por el tema Muy bien ¿Qué decir sobre esto? La verdad es que Primero El relato No lo leí con mala gana Sino que fue como Ah ya Muy bien Gitana ¿Otro tema Interesaste Gitana? Vendí al alma Al de la playa Cache ya Entonces Volví Y vuelve al hotel Casi que le estoy diciendo Y vuelve al hotel La gitana le dice Dije nada Pero esto es obvio Van a aparecer el perro Y guay Va a aparecer el perro vivo Y aparece la mujer Ya después Lo que uno espera Que aparezca Pase algo Porque seguramente Va a pasar algo El diablo quiere Llevarse su alma Entonces Se muere el perro Ah ya Terrible ¿Y qué hace? Va a matar a su esposa Entonces está condenado A muerte Porque un asesinato Sin ningún Sin ningún sentido Mató a alguien Así que Ya se le ve Bueno Y va a morir Pero seguramente Va a pasar algo Y se lo va a llevar Porque si está el diablo Debe haber una fuerza Contra Una Contrafuerza Ah ya Y aparece este pastor Y dice Ah ya Lo bendijo Y se rompe el contrato ¿Por qué? Porque la angela Justamente En la parte Cuando está la narración Entre gitana Y John Le dice ¿Y qué pasa Si es que yo No confío En que tú O sea Realmente No vendo No declaro No declaro mi alma Bueno El contrato Automáticamente Se rompe Literalmente Te están diciendo Al final Al principio Del relato Y eso pasa Al final Entonces Era como Ah ya Muchas gracias Por ese relato Que en realidad Ya me la sabía La historia En un principio Lo cierto Es que Esta historia De los hombres Siendo más astutos Que el diablo A la hora De hacer tratos Ya se ha visto Muchas veces No digo que esté mal Y tampoco Digo que esté mal Estamos hablando De una temporalidad En que no había Tantos relatos En esa época O sí Podemos decir que sí Algo Algo Ya se están desarrollando Ya se están desarrollando Relatos así En Latinoamérica O sea Igual Igual es novedoso Que sea el humano Quien engaña al diablo Si hablamos De Europa Y si hablamos Si hablamos de Si hablamos De la cultura francesa Recordemos que George Langelland Es un autor Profundamente nacionalista Por lo tanto Toda su literatura Vamos a Hemos descubierto Toda su literatura Se aboca A describir La cultura Francesa De la posguerra Y sus preocupaciones Con respecto a eso Ahora bien No es tanto el problema Que podamos adivinar Que es lo que va a pasar Después en En la obra Yo creo que No es tan problemático Eventualmente Uno siempre Uno consume historias Y ya tiene entrenamiento Para saber Qué hacer Para saber Qué va a pasar Lo que a mí me parece Problemático Es que Estemos tan Porque Langelland No se había acostumbrado Tanto a A la misma tesis De siempre Y ya ok Yo sé La tesis de George Langelland Es que los hombres Se convierten en monstruos Y que está preocupado De que Los franceses Vayan perdiendo Su humanidad A medida que Van avanzando En sus conocimientos De la guerra Claramente Pero Yo creo que Tal vez el libro Debía haberse terminado Hace un par de relatos Sí Yo creo que ya En este punto En este punto Es un tanto agobiante Aunque A pesar de eso Creo que Igual Hubo cosas Que Hay cosas Que puedo comentar Que puedo decir Bueno Me quedan tres apuntes Hay un momento En que la gitana Dice que Bueno El John Cuando están Conversándose Acer de hacer el trato John le dice Yo no creo en el diablo Exactamente Y la gitana Le dice que son mejor Mejor que no creas en el diablo Lo hace todo más fácil Al final No creer en el diablo Facilita el trato con el diablo Y facilita la relación Que tenga el diablo Con este humano Un discurso Que me recordó mucho A las reflexiones Que Clavius Talpez Lewis Hacía sobre el diablo Justamente En los tiempos de la guerra Clavius Talpez Lewis Escribe cartas del diablo Su sobrino De las cartas de Scrutopo Durante los bombardeos De la Oh La triple entente No La triple No no Oh dios Como se llamaban El eje El eje El eje se llamaba El bando Contrario a los aliados En la segunda guerra mundial Sí Lewis escribe este libro Mientras caen las bombas En Inglaterra Y llega a una conclusión Bastante parecida A la de Langland Finalmente el diablo Claro Lewis tiene Un fin mucho más apologético Pero para el diablo Es mucho más fácil O es mucho menos problemático Interacta con la humanidad Si la humanidad no cree en él Por lo tanto Bueno ahí se va planteando Un poco Cuáles son los ejércitos Del bien y del mal En el sentido espiritual Y empiezo a creer Que Bueno realmente No soy consciente Ni Langland Tampoco fue muy efusivo Con respecto A la naturaleza De su alma Su disposición de fe Pero Empiezo a ver Ciertas resonancias Con la O sea La literatura cristiana Y la Los pensamientos Apologéticos Que rondaban por Europa En ese tiempo Parece ser que Langland empieza a tener No sé si Realmente cuál es su estado de fe Como te digo No sé si es Una No sé si era una persona religiosa O no Pero entre este relato Y el relato El milagro Empiezo a ver una Una cosa Y tal vez no ligada Al protestantismo Como en el caso de Luis Pero sí algo muy interesante Y que hace Y que nos hace Al menos parar Bueno levantar la ceja No sé qué piensas Todo respecto Mira La verdad es que Al ser un relato Ya como No sé Que mete al diablo Ya Y Esta transformación Que tiene El personaje de John A sabiendas De lo que podía pasar Porque él sabía Que si pasa Este Por así decirlo Este trato Iba a tener Sus consecuencias Supuestamente Cuando se Se enfrenta A esta nueva realidad Dijo Yo seguramente Pensaría Que John Así como Ah ya Si esto Es real Seguramente Va a pasar algo Incluso Creo que está Un poco En una fase De como De ¿Cómo se dice esto? Como que la acepta Pero Ah De resignación Así como Ah Esto en algún momento Lo voy a perder Seguramente Entonces le importaba Nada Le importaba Todo Y lo único que quería Era pasarlo bien Con su perro Que lo amaba mucho Y Claro Eso se ve reflejado En la transformación Que tiene él Y cuando Por ejemplo Pasa Porque él estaba Como Esperando Así como ¿Qué va a pasar Cuando se fue la esposa Con su perro? Sentado fuera De la tela Así como Ah Sin ningún Fumando Incluso Como re relajado Así como ¿Qué va a pasar? Y pasa esto Y a él le importó No le importó nada Quería ver Si su perro estaba bien Y si no Bueno Se iba a enfrentar A su esposa Y seguramente Ya sabía Que tal vez Tendría que matarla Porque yo creo Que ya sabía Que tenía que hacerlo Y esta transformación De un hombre Como que no hacía nada Era muy pacífico A alguien que llega Y mata a su esposa Porque en realidad No era su esposa Para él ya en ese momento Era una persona más No Había dejado de amar A su esposa En cierto sentido Porque ya No le importaban Los sentimientos de ella Ya sabía Cómo se comportaba Era como Quería pasar Con tiempo Con su perro Es claramente Lo que hemos visto En los relatos De Langran Una y otra vez Creo que Se repite Esta transformación Del hombre A monstruo Pero que Aquí el añadido De que Le hizo Juego ahí Al diablo Le ganó Le ganó Al diablo Pero más que nada Eso La verdad Es que Es como ¿Qué me van a decir Si ya se ha dicho Un montón de veces Sobre que Langran Habla sobre El hombre transformado El hombre posguerra Que con conocimiento Se transforma Al mal Claro El conocimiento De que El conocimiento De que Ellos estaban muertos Ellos estaban muertos Pero volvieron a la vida Pero ya sabía Que iba a pasar esto Es como Y me convierto En un hombre frío Y calculador Y todo Y llego y mato gente Sí Al final Creo que Voy a tratar De desentrañar Quizá un comentario Que nunca he hecho antes Con respecto a Langran Cosa increíble Increíble Hacer a estas alturas Ah espera Primero aquí Ponte un parche Nos dice No sé si me saludaron Pero hola de nuevo Te saludamos Ponte un parche Pero siempre es un gusto Saludarte de nuevo Hola de nuevo ¿Qué quería hacer yo? Creo que Creo que la crítica También con respecto a Bueno de Langran A este hombre De la posguerra Va de que Empieza a valorar La vida del animal Por sobre de la vida humana Sí Ese componente Estuvo interesante Sí Pero ya lo habíamos considerado ¿No? ¿Ya se había considerado Algún relato De tal vez El tigre recalcitrante No no En el tigre recalcitrante La vida animal Se ve vista como Con un valor Utilitario Ah ya Entonces este es un componente nuevo Sí este es un componente nuevo En el tigre recalcitrante Langran mostraba Un personaje protagonista Que no estaba tan No estaba interesado En tener una conexión Con el tigre Sino Usaba el tigre Exactamente Usaba el tigre Para impresionar A la A la esposa De su amigo ¿Bien? En este Te he traído Amoroso Que se gesta En ese relato Pero En este relato El protagonista John Tiene una sincera conexión Con su Con su perro Y no solo con el perro Sino con todos los animales Ah cierto Le decía Hombre de animales Sí Hombre de animales Y al principio Del relato Él siente una conexión Profunda con un lobo Ahora bien Eso habla Eso habla Bien de los lobos O de los animales Habla mal del hombre Al que el ángel Hace referencia En tanto Nos vamos despojando De nuestra humanidad Y nos vamos pareciendo Cada vez A los animales Por eso encontramos Cierta conexión Cierta conexión Con los animales Como seres Que no actúan En base al raciocinio Sino en base a la emoción Porque Esto es muy interesante Luego de La guerra Luego del holocausto Hay una crisis De la razón En la filosofía Y empiezan Empiezan a surgir Los filósofos Que se preguntan ¿Cómo ser razonable? ¿Cómo pensar Decentemente En una época Sin moral? ¿Cómo podemos Hablar de razón? ¿Cómo podemos Hablar de Empatía? ¿Cómo podemos Hablar de Raciocinio? En la misma época En la que Una persona Trastornada Llegó al poder Y asesinó A un montón De judíos ¿Cómo podemos Hablar de Razón N En tiempos Como esos? Y Langelland Está un poco Respondiendo a eso Y más que responder Responde a nivel Dialogal Y muestra Otro ejemplo Otra faceta De esa perdida De la razón Y cómo nos vamos Pareciendo a los animales Tanto para bien Como para mal Así que Ese es como El componente Que parece novedoso Creo que es novedoso Sí, es novedoso En este relato Bueno, como te comentaba Antes Al parecer John No se sorprende Por la Resurrección De su perro Y de su esposa Así como También Tampoco le tiembla La mano Al volver a asesinar Al volver a darle muerte A su esposa La primera vez Había muerto Por casos naturales Y la segunda vez La segunda vez Muere A manos de John Y parece ser Que a John Realmente le da lo mismo Y que incluso Su frialdad Llega hasta tal punto Que Es incluso Más manevro Que el diablo Exactamente Porque el diablo Representado En la figura De la gitana Llama a tramposo A John Y está Y está severamente Enojada Y frustrada Porque fue Fue superada Por el intelecto humano Pero ese intelecto humano Que Hace ver Inepto Al mal Hasta donde puede llegar Creo que Esa es la lectura Que yo hago De este relato Al final ¿A qué nivel? ¿Cuál es nuestro nivel moral? Si el propio diablo Te llama tramposo Si Si el propio diablo Nos llama tramposo ¿Hasta dónde vamos a llegar Como franceses? Porque No voy a decir como humanidad Porque Al ángelan realmente No le importa tanto eso ¿Hasta dónde vamos a llegar Como franceses? Moralmente hablando Si seguimos En la senda En la que estamos Exactamente Y Dicho eso Javier Dije todo lo que podía decir Sobre este relato La verdad es que Estamos en la misma Mira Me gustó la componente Animalista Amamos mucho A los animales Aquí los dos Somos muy amantes de ellos Pero Como que Si sacamos La parte Componente animalista De este relato Es más de lo mismo Así que Buen relato Pero Buen final La parte de la gitana Ah Era el diablo Oh Qué entretenido Pero Más de lo mismo Así que Pero agradecidos Por ese Por ese relato Del ángelan En el sentido De que Ah mira Le ganamos al diablo Cuidado con eso O sea Tengo una profesora Que Decía Me decía lo siguiente No voy a decir su nombre Porque tal vez algunos la conocen Que si hay que Rescatar a un autor Si hay que darle Nueva vida a un autor Si hay que No sé Luchar por darle un lugar Dentro de los estudios literarios críticos Es porque realmente No era tan bueno Así que Eso Solo eso puedo decir Con respecto al ángelan Yo creo que Estamos haciendo un trabajo Muy interesante Muy necesario Al Al poner al ángelan En el En la palestra Poner su relato Sobre la mesa Pero yo creo que Si eso fue necesario Y sobre todo Después de leer este relato Es porque Tal vez la ángelan No tenía mucho más que ofrecer Lo cierto La ángelan Es un referente Pero No sé No eres Asimov No eres No quiero decir Lovecraft Porque está muy trillado Pero Hay por ahí Otros referentes Que Tal vez valdría la pena Revisitar en el futuro No es la última vez Que lo haremos de literatura Por supuesto Dicho eso Javier ¿Te parece si pasamos A la despedida? Sí Me encanta Y saben que Debo decir algo Esta música Que está sonando ahora Es obra De un amigo mío Llamado Andrés Godoy Andrés Godoy Es uno de los patrocinadores De comentarios Sin contexto Si lo que quieren Es conocer su música Aprender de Comisionar de trabajos Pueden visitarlo Está en la descripción De este video De De YouTube De la transmisión de YouTube Un link A su cuenta de YouTube A su canal de YouTube Así como si me escuchan Desde Las plataformas de Póticas También voy a poner ahí Un link Para que vayan Y lo conozcan Y bueno Aprendan de Aprendan de un músico De los De los grandes Que algún día Van a ser grandes Eso Agradezco a Agradezco a J.A. Music Por patrocinar A comentarios sin contexto Con su música Agradezco A la plataforma A la aplicación Anchor Por hacer de Comentaros sin contexto Una realidad Por patrocinarme Igualmente Y por último Quiero agradecer también A los mecenas Que también están Colaborando constantemente A comentarios sin contexto Monetariamente ¿Quiénes son los mecenas? Me preguntan ustedes Pues los mecenas Son estas personas Que aportan Monetariamente A comentarios sin contexto Y que hacen De comentarios sin contexto Una realidad Si tú quieres ser mecena Auditor Auditora Tienes que contactarme Por Facebook O Instagram Soy el único Comentarios sin contexto Que hay Y pactar una donación De al menos Un dólar De ese modo Ustedes entrarán A una maravillosa Comunidad de Whatsapp En la que estamos Constantemente discutiendo Conversando Y reflexionando Sobre los temas Que trataremos En este programa Como se ven La cuota de entrada No es mucho Con un dólar Compran un voto Y eso Javier Estuviste El podcast pasado Nada más Así que Vamos a ver ¿Cómo estás? Ahí estamos Una vez más Y La verdad es que No cambió mucho la cosa Así que Seguimos las mismas Y hay que seguir Dando al estudio Y de todo No hay nada Nuevo bajo el sol No, nada Bajo el sol Nada, nada Nada Pero encantadísimo Me seguir grabando Podcasts Con lo de arriba Bueno Y yo encantado igualmente Oye Nos falta un relato Para terminar Así sacaba esto Casi como con sufrimiento Sí ¿Sabes qué es lo terrible? Que el libro que yo leí Antes de Robots Pensantes Fue un libro de Emily Bronté Llamado Orgullo Producción Llamado Cumbres por las cosas Y ese libro Es un clásico De la literatura inglesa Y bueno Se siente el nivel Se siente el cambio de nivel De una autora tan Importante como Emily Bronté A pesar de que solo escribió un libro A Langle Porque Langle Langle fue un producto más de su época Mientras que Bronté Casi 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 atemporal Ella provocó Sí Más que eso Ella provocó su contexto En lugar de responder a su contexto Claro Dicho eso Bueno Les comento a mis auditores Que Tenemos Estamos trabajando Me puse a leer ahora Lo que es la novela Detectivesca También Vamos a hablar De la tercera saga De Los Caballeros del Zodíaco Que creo que ahora Corresponde hablar de La saga de Poseidón Que solo tiene 14 capítulos Ahí estaremos con Rafiki Y Javier Tú y yo Y Ferb Sanger Tenemos que Hablar acerca de La secuela de 2001 Odisea en el espacio Que creo que se llama 2010 Odisea 2 O O Oye Así que Bueno Lamentablemente Es una película No No dirigida Por Stanley Kubrick Pero Ahí está Como secuela Continúa la historia Luego de lo que Vimos en 2001 Y para bien o para mal Existe Y ya sea Para alabarla O para criticarla En malos términos Comentaros en contexto Estará ahí ¿Qué dices Javier? ¿Nos honrarás Con tu presencia? Pero por supuesto Por supuesto Ya estoy ahí Eso quería Eso quería Escuchar mi hermano Pues bien Él es Javier Yo soy Rodrigo Esto fue Comentarios sin contexto Y recuerden Que aunque Los autores franceses Nos tengan un poco Saturados Siempre Hay algo que decir Hasta siempre Les quiero Y seguimos En Youtube Porque ya terminó Lo que es para Spotify Sí, sí Oye Me interesó eso de Sherlock Creo Me interesó ¿Sí? Sí, me interesó De hecho con Bugazo Bugazo Con Ser de Luz Ya grabamos Un podcast Sobre El primer libro De Sherlock Holmes Sobre Estudio en Escarlata Y ahora estamos Ahora yo estoy leyendo El segundo Yo estoy leyendo El segundo Después me dice Sí Sí Porque me interesa Incluso me interesaría Participar en la saga entera Porque yo soy amante De Sherlock Holmes Bueno, habrá que pedirle Permiso a Ser de Luz Porque esa es Esa es su sección Es su sección Yo creo Ser como un invitado O que Un fanboy No No un ser experto Solo fanboy Pues bien ¿Seguimos en Youtube? Sí Seguimos en Youtube Sí, seguimos en Youtube Pues bien Tú estás controlando Ah, espera Yo puedo detener la transmisión Así que Querido público Que nos estuvo siguiendo Desde Latinoamérica Porque creo que Por Youtube No hubo nadie Desde Europa Gracias por habernos escuchado Nos estamos despidiendo Este fue un podcast Más cortito que otros Pero Ustedes saben que Aunque sea cortito Siempre hay algo que decir Y Terminando la transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video